Entra a Ticketmaster.com, compra tu boleto, de lo que él hace siempre, compra, pero yo subo el monitor para eso, para que te calle la boca, tú me entiendes, continúa papi, continúa, agresiva, 2 de octubre, Prudential Center, New Jersey, Newark, compra tu boleto al enfoque en el Prudential. Mira, tú sabes que fue una, ¿qué yo dije fuera del aire? ¿Qué tú dijiste? Yo dije algo. ¿Qué tú dijiste? ¿De mí? Sí, de nosotros. Y ahora cuando entramos al aire, él dice, pa' que te calle tu boca, eso fue lo que él dijo. No me amenace al aire. Yo lo digo al aire también. Nadie te cree. Aunque el día primero de abril era su entrada triunfal al programa de Extremo Extremo por Digital 15. Ah, pero un aplauso. El día primero, pero ella nunca llegó. ¿Cómo que no? El día primero sí llegó, el programa empezó en el 15 con tres horas, pero ella no llegó. Ahora, hoy sí llegó. Hoy fue la entrada triunfal de Caro Brito a Extremo Extremo. Su entrada bailando dura, dura, más dura que la situación. Pero bailó. Ok. Pero ¿qué habrá pasado que ya no fue? Porque algo pasó, que ya no fue ayer. No, que tuvo un lio con una oreja, como que se les rajó, algo así. Aparte de la rumba, algo así. Aparte de la rumba. Ah, pues fue dura la semana santa para ellos. La cocieron en la oreja y... ¿Se la jalaron? Se la cocieron, es que se rajó la oreja. Ay, qué pena. Como un aretico así. Ah, sí, eso pasa. Parece que una mujer de un jalón o algo, no sé. O la atracaron, le jalaron en la vista. Pero está recuperación para ella. Pero una pregunta, sacan a Gaby y ponen a Caro, así fue la ecuación. Sí. ¿Y en qué cabeza cabe que Caro va a suplantar a Gaby? Porque yo te voy a decir una cosa. Gaby no es santo de mi devoción, pero Gaby es una mujer con mucha energía, con mucha chispa, que donde quiera que va, pues Caro es más muerta y menos. Lo que hay que aconsejar. Ellos querían a dos. Sí. Para que la otra no sea en qué quedara. Hay que aconsejarla. Hay que aconsejarla. Querían a dos y mandaron media, no entendí. Yo no entiendo eso. Querían dos mujeres y mandan media. Claro, no es una completa. Se reunieron con Caro y se reunieron con Amelia. Ajá. Entonces, que llegaran a, que fue Caro, que llegó el acuerdo, o que hay otro acuerdo para la otra, o va a entrar en otro momento, no sé. Ahora bien. ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién la mencionó? ¿Quién es la otra? Amelia. Ahora vamos a darle un consejo a Caro Brito. Recuerda que cuando pertenecías anteriormente allá al grupo de medios Telemicro, cuando te votan o te cancelan o tú te vas, era por tu indisciplina, llegada era tarde, porque anoche trabajaste muy tarde y no te levantaste y nunca llegabas. Entonces, en este programa, todas las extremas, perdón, todas las extremas llegan mínimo a las 9, 10 de la mañana para producirse allí, más con el desayunito, con la lonchera. Claro. A desayunar allí, la hacen entera ahí. No es que yo llegue faltando 5 minutos y vamos al aire y te van a dar un micrófono, aunque llegues lista. Disciplina, no, es una falta de respeto. Con todas estén a las 10 de la mañana, ahí, y leyendo el libreto y todo, y tú llegues faltando 5 minutos. Sí, eso. Hay que ser disciplinado. Y un programa al mediodía, a ese nivel, es para que tú salgas, mira, lista, que te acueste a las 9 de la noche, porque si no, vas a llegar a bofá. Fresca. Tantas mujeres buenas que hay aquí, dominicanas, que quieren unirte a esa colombiana que no va a hacer en este programa. Aconsejenla, aconsejenla. No, yo sigo... No, pero Tommy, dale un chance, Tommy. Dale un chance. Yo sigo sin entender, Caro, que me perdone, la producción, Miguel Alcántara, yo entiendo que Caro no va a ser... O sea, no es lo que necesita este... Te la odian. No. Escúchame bien, porque hay gente que cae bien en un sitio y en otro no. Para mí, ese espacio necesita gente con más chispa. Es al mediodía, una gente bien informada. ¿No entiendes? Es como que es caro. Bueno, yo creo que hay una galleta, Caro, un día en el aire. Sí, pero ustedes son muy osados, señores. Vamos a darle tiempo, porque no la podemos subestimar. Ahora, con lo del tiempo, no lo va a dar, porque tiene 20 años tratando de dar y nunca lo ha dado. Entonces, con lo del tiempo... Guardé este video, que van a darle su galleta. Ya, Verónica, se la va a dar. Ya llegamos muy puntual, las infiltros, primero que todas. No sé si era la presión de Chari o de lo que sea. Al inicio. Pero era puro, ¿no? Ahora, otra pregunta. No, siempre no. Esa es la que la tarde llega. Ella es novel. A telemicro le encanta el can. El telemicro es como la gente, cuando tú terminas con un ex, que se te olvida. ¿Por qué fue que terminaste y vuelves con él? Ajá. Cuando Caro estaba ahí, eso era una guerra sin cuartel. Tenía a Denise a coger el monte. Una vez me tocó trabajar un 30 de noviembre allá en Nueva York con ellas dos, y fue un desastre. Caro llegó tarde, se iba a matar con Denise, o sea... ¿La guagua la dejó? La guagua la dejó, que eso fue un lío de viaje. Ah, porque ella es irresponsable. Irresponsable porque se va de rumba de noche. Y se llevaba mal con la mayoría. Bueno, yo trabajé unos meses con ella en Sin Filtro, y yo no puedo hablar de irresponsabilidad, porque ella no faltaba. Y ella iba al programa. Incluso un día llegó de, bueno, solamente la vez de la del Madison, hubo una situación con el vuelo, y vino el día siguiente, y vino del aeropuerto, tuvo que sentarse ahí sin nada. Así que una gafa. Le voy a decir una cosa, a ti te gusta mucho joder, Caro, y tú eres pendejísima. Ajá. Tú no peleas. Y ahí hay una tipa que se llama Verónica, que esa no... Vacía. Esa ni lo piensa un segundo y te va a dar un tabicazo. No tiene paciencia. No tiene paciencia. Que Verónica fue la que ayer vino a Sin Filtro. La vaca se fue a la tierra. Sí, se pone a joderla. Es que mira, buscar a Caro para llenar el vacío de Gabi fue un desacierto. No es el vacío, Lleida, porque no hubo tiempo para que se quedara un... O sea, poner a Caro... No, porque Caro no tiene energía, no tiene chipa, no tiene nada. Pero quizá por el bochinche que meten a Caro ahí, para llenar, para llenar. Me da pena, esa muchacha, Caro. Caro me da pena, porque hace mucho ya quería estar allí. Entonces, se le dio la oportunidad, déjenla que al menos duró un mes, para ver qué va a pasar. Pero no tiene un día y tú estás diciendo, irresponsabilidad. Pero es lo que yo digo... Un consejo que le dices... No, no, no. Pero es lo que yo digo... La aconsejé, para que dure. No, no. Para que dure ahí. Pero yo digo, déjenla en un mes, por lo menos. ¿Quién sabe? A lo mejor se reivindica. Yo quiero que ella actúe igualita que Sin Filtro. ¿Cómo? Así como ella es prepotente, que se cree el último refresco. No, tú quieres que Verónica la siembre. Para que Verónica la... Y eso que yo quiero. Ya que yo no puedo hacerlo yo. Que lo haga Verónica. Ahora me encanta, como hay varios camerinos allá. Que la siembra como un tomate. Ella va a llegar ahora. ¿Se le asigna una a cada presentadora? No, cada una no. ¿Una qué? Ellas están que comparten. Pero ya tú sabes que los bandos están divididos. Todas ya están así. La Nelfa, la María Luisa, la Jenny, ¿verdad? Y la Verónica. La María Luisa no es de nada, ¿eh? Ella era todo. Ella dijeron ayer que ella es la que llega. Y ella tiene que adaptarse a las reglas. Claro. Pero es que la Taquito no se adapta a nada. No se adapta a reglas de nadie. A nada, porque ella se cree. Ella sabe que es chiquita. Ella sabe que es chiquita. Y si ella no se crece, entonces ella siente que nadie la nota. La Taquito. Ella siente que nadie la nota. Y por eso es que ella es tan prepotente que no es nada. Y que se cree que no es nada, ¿eh? Pero entonces ella se vende así. Y la Verónica, esa San Juanera, no coge esa. Sí. Tenga mucho cuidado cuando hablan de Caro Brito. ¿Cómo que no? Ella es la dueña de este programa. Pero ¿cómo se llama? Ella es la jefa. Hombre, ella tiene poder para guardar a uno. Pero ella no es dueña ni de su marido. Entonces, déjate de eso. Déjate de eso. Cojo yo. Dere, no me provoquen. Porque yo sí no tengo nada que perder. Ni de su marido, Edu. No, me imagino que José Ángel lo dice. Fue porque en el programa, ese infiltro, ella dijo que en un posible divorcio o separación de Santiago Echari, y estaban dividiendo los programas, ella dijo que sacaran a la aldea. ¿Yo a ella? Sí. Oye. Que sacaran a la aldea del sonido, entiendo yo. Oye, la dueña. Yo creo que Caro debería estar agradecida de que en un programa como la aldea, profesionales como nosotros, mencionemos tu nombre. Porque todos somos más profesionales que lo que tú vas a hacer en toda la vida. Exactamente. Y debería servir un orgullo para ti que en este programa se mencione tu nombre y tu apellido. Porque tú, Taquito, ni has estudiado. Y tú me excusas. Tú querías. Ojo yo. Coge mambo ahora. Y no me hagan seguir. Rabacuca. Rabacuca. Que ella, ella no fue la única que entró anoche. ¿Quién va? Anoche arrancó un programa nuevo. Ay, sí. Pero que, pero una cosa de Caro, ella sigue siendo la cuarta de cinco. Aquí y allá. Ah, sí. Diablo, Tommy. Tommy, pero sigue siendo la cuarta de cinco. Y a juzgar porque aquí. Y de ahí va para Colombia. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Diablo, de todo. De ahí va para Colombia. Yo tomo un ejemplo. No, ese que está aquí ya. A Caro, se le hizo, para a Caro entrar aquí, se le hizo un contrato millonario. Ay, herida. No es mentira. Igual que a ti, igual que a todos. Déjame terminar. Esa es su mente de ella. Déjame terminar. O sea, a Yulay, para entrar aquí, se le ofrecieron dos chivos. Y Yulay se la llevó. Ok, gracias. Y se comió los chivos. Yulay, pues, Yulay es posiblemente la que menos cobra de este programa. Posiblemente porque era la menos figura. Pero ahora Yulay es la mamá de toditas ahí. La mamá de toditas. La mamá de toditas. Ya lo sabe. Y según un sujeto, también la que más... Ay, Dios mío, alabado señor. La mamá de toditas. Lo que pasa, que cuando empezó la nueva temporada de Sin Filtro, vamos a ser sinceros, y como el público lo percibe, y uno mismo lo percibió, ahí el morbo lo iban a generar, era Caro y Sandra. Cuando Sandra se quedase igualita, ya no hay morbo. Cuando ya Sandra es esa amiguita, ya el morbo se fue a pique. Cuando ya Sandra aceptó y todo, que uno se dio la idea, no, es que ellas hacen un trisón, ellas son felices, ya eso no importa la gente. Ya, ya no importa, ya el morbo se fue a pique. Y el morbo de que la otra le iba a dar a otra, nunca le dije. Ahora, vamos a ver, y a cuál llamada del público, ¿de verdad Caro Brito va a durar allí en de extremo a extremo? Bueno. Queremos que nos llames, 809-566-9393, la aldea del sonido. ¿Cuánto le das a Caro Brito en de extremo a extremo? El día, ¿eh? Depende de que la cobre. Tú no eres fácil, ¿eh? No, ¿qué tiempo tú le das? Ah, ok. Ella va a estar en la fiesta telemicro en fin de año. Ella es el tipo de comunicadora que le exige al productor, quiero estar alante, quiero presentar afuera, no es tal. Y más malo es el productor que se lo da. Pero así son todas, allá. Sí, pero el problema. Y más malo es el productor que se lo da, porque cada talento exige lo que entiende. Ahora, si te lo permiten, tu talento lo merece. No, y aparte, mientras más tú das, más recibe, entonces puede ser, dale, me hago la llamada. 809-566-9393. ¿Qué tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué tiempo tú le das a Caro Brito en de extremo a extremo? ¿Qué tiempo tú le das? No, yo la podría. ¿Qué tiempo tú le das para que Verónica la suene? Es más chévere. Ah, bueno, está buena esa. Es más chévere. ¿Qué tiempo tú le das? ¿Qué tiempo tú le das? Siempre, porque ella es masoquista, aparte. Ella aguanta, aguanta, aguanta. 15 días. Hasta que la bote. 15 días. No, de que Verónica aburría. Exacto. Porque en 15 días, Verónica se aburre. En 15 días. ¿Qué tiempo tú le das, Gary? Varios meses, porque ya ponen la misma vocecita de ella. ¿Qué problema? La vocecita de ella, Papelera Lambón, y igualita. Así que ella puede durar un tiempito. Y ahorita, estamos rotando a Verónica y Verónica. Ahorita se hacen amiguitas, Verónica y ella. Pero recuérdate que el pasado miércoles, que fue el último programa que se hizo en vivo. ¿Desde extremos? De Sin Filtro. Sin Filtro, ok. Se reunieron cerca de aquí del edificio Rojo Las Extremas y Las Sin Filtro. En Cocoro, en Batimento. Las Extremas, allá al lado. Hasta las 2 de la mañana, allá al lado. Hasta 2 de la mañana, desbaratar a la terraza. Y riquirincanquincanquincanquincanquincan. Y riquirincanquincanquincan. Y Nelfa. Yo no recuerdo No recuerdo haber visto a Nen Así vi a María Luisa Vi a esta niña, a Denise A Candy, a todas Y compartiendo Y estaban grabando Sí, que tú eres extrema Aprende tu versión Yo no soy extrema, eso es mentira O sea, van mareando Porque ya se sabía que ellos iban a entrar La expectativa Hicieron como un compartir Para armar esa armonía Terapia de grupo Exacto Atención al equipo técnico Tenemos una situación con la El Telo El Fompack, sí No tenemos llamada ahora ¿Cuál tiempo tú le das, Jelida? No, desde que Verónica amanece que aburría Que amanece aburría casi todos los días A través Claro Nelfa estaba también Ah, yo no la recuerdo haber visto Los líos que se hablan en camerinos Mira, hay una maquillita de llamar Lady Que no es fácil Ay, Lady Lady O sea, que ya Verónica ha tenido su situación allá Acuérdate que es un camerino Con mujeres Todas se maquillan ahí Es difícil Es difícil Hay varios camerinos Verónica no le coge corte A nadie A nadie Punto y se acabó Nadie Ni hombre ni mujer Ahora, una cosa si les digo Allá tú puedes tener problemas con quien sea Pero dentro usted no se faja No Usted se puede faja en el parqueo No, obviamente En la esplanada central Pero adentro del grupo No, obviamente Automáticamente comedia la bota Claro Y así debe ser ¿Y desde cuándo es eso? No, por toda la vida Ajá Nosotros peleamos en el estudio Pero eso fue un programa Esa muchacha Esa muchacha ¿Cómo se llama? Evelina También peleó ayer Eso se produjo en un show en vivo El contexto fue diferente A que tú y yo detrás Nos bajemos un camino Y nos atrevemos Es diferente Ah, perfecto Es diferente Pues no sé que peleen en cámara Y no trabajaban Las personas que fueron a agredir No trabajaban en el espacio Es verdad Es verdad Yo le doy de tiempo a ella Como tu pregunta Ajá Le doy de tiempo Yo creo que dos meses Que en dos meses Ellas van a tener sus disputas Sus disputas Tú dices Y se arma un cocorón En las redes sociales Ella no se va a perder La parada dominicana En Nueva York Y esas cosas Un día Un día a Verónica Le va a dar que va a toser Ojalá no haya conseguido Con él mismo Como decía la gran maestra Mayo llega Mayo llega Mayo llega Vámonos a una pausa Vámonos Quédense ahí